Zaffareno era un joven artista, un pintor, en Italia, en Milano, y junto con su maestro y otros discípulos estaban pintando los vitrales de la Catedral de Milano. Zaffareno era un muy buen pintor y en su paleta había tonos entre amarillos y dorados. Él los conseguía mezclando en los pigmentos la flor de el azafrán. Sus compañeros lo cargaban, decían que pronto Zaffareno iba a poner azafrán hasta en la sopa, pero a él no le importaba que lo carguen, no. En realidad decía que usaba colores claros porque los tonos oscuros lo deprimían, pero en realidad lo hacía porque él estaba enamorado de la hija de su maestro, una chica rubia de ojos celestes, y los tonos amarillos y dorados le recordaban el pelo de ella. Ella también se enamoró, pero no de Zaffareno, de otro, y con el otro iba a casarse. Por eso Zaffareno estaba furioso, enojado, enojadísimo, tanto que prometió vengarse, estropearles la fiesta de bodas. Y así lo hizo. Mientras en la cocina se preparaba el banquete para los novios, él, disfrazado de cocinero, con un delantal y un gorro, se metió despacito por la cocina cuando no lo veían. Sacó de su bolsillo todo el azafrán que tenía y lo tiró en una olla donde hervía el arroz. Lo revolvió, y cuando vio que no quedaba ni un solo granito blanco, satisfecho, en silencio, se fue, convencidísimo de haberles estropeado la fiesta. Cuando los mozos descubrieron el arroz amarillo, perfumado, no sirvieron. Los comensales creyeron primero que se trataba de oro, pero no, la comida con oro solamente en la mesa de los reyes. Al probarlo, el sabor era riquísimo. Lo disfrutaron tanto que los cocineros se pusieron a averiguar y cuando descubrieron que el ingrediente secreto del arroz amarillo era el azafrán, comenzaron a cocinarlo en todas las cocinas de Italia. Y después la receta se fue divulgando por todo el mundo. Es por eso que todavía nosotros comemos el arroz amarillo. Y es riquísimo. ¡Ah! Con los novios. Con los novios. Se casaron, fueron felices y vivieron juntos muchos, muchos años. ¿Y Zaffareno? Zaffareno se transformó en un pintor famosísimo. Pero nunca pudo olvidarse de la rubia. Por eso, en su paleta nunca más hubo ni amarillos ni dorados. Él pintaba todo de oscuro, de azul, como la noche, como su tristeza.